Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión el tema es el absurdismo de Albert Camus. El absurdismo es una postura filosófica la cual niega que haya un orden establecido por algo superior y por tanto el mundo y nuestras vidas carecen de un sentido. El autor de esta corriente de pensamiento fue Albert Camus, quien, a diferencia de otros filósofos existencialistas, él ni siquiera se consideraba un filósofo. Sin embargo, abordó ideas filosóficas y más específicamente cuestiones existencialistas en sus obras. Pero, ¿por qué decidió abordar y desarrollar estos temas? Esto se debía a que él había sufrido dos episodios de tuberculosis en su juventud, lo cual había dañado gravemente sus pulmones y por tanto su expectativa de vida se redujo mucho. Esto lo llevó a reflexionar sobre ¿qué sentido tiene el continuar viviendo o no? ¿Qué diferencia haría el continuar vivo o fallecer? ¿Qué trascendencia tendría mi existencia si dejo de vivir o si continúa viviendo? ¿Cuáles cosas pretenden darle sentido a la vida y al mundo? Estas y otras dudas que tenía Camus sobre la existencia y el sentido de la vida lo llevó a escribir varias obras en donde aborda estas cuestiones, tales como El extranjero, El mito de Sísifo o La caída, en donde plantea que el ser humano, al ser un ente racional, buscará entender cómo funciona el mundo y por tanto intentará darle un significado a todo lo que lo rodea, para intentar encontrarle un sentido y por consiguiente darle también un sentido o propósito a su propia existencia. Sin embargo, se da cuenta que el mundo es irracional, y no solo eso, sino que éste es indiferente y silencioso ante las inquietudes humanas. Esto, a su vez, lo llevará a pensar que su existencia es insignificante, sus acciones no han tenido, tienen ni tendrán ninguna repercusión, trascendencia o importancia para el mundo y el universo, lo que, igualmente, lo llevará a darse cuenta que todas las creencias que le habían dado algún sentido o propósito en la vida no son reales, como la religión o las leyes, es decir, ni las reglas de Dios o las del ser humano son válidas para guiar nuestra existencia. Esto nos conduce inevitablemente al abismo de la irracionalidad, del absurdo. En respuesta a esto, buscaremos solucionar este problema, esta desesperación que produce el absurdo. No obstante, podemos confundir el solucionar un problema con evadirlo, pero el evadir un problema no soluciona nada. Y de acuerdo con Camus, esta evasión del absurdo puede ocurrir de dos maneras. Número 1 En primer lugar, está el acabar con nuestras vidas, pero lo único que ocurre es que dejamos de existir, pero no se está enfrentando el problema, porque para que algo se solucione, el ser en cuestión debe abordar el problema, darle una solución y seguir adelante. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, se ataca a las causas y síntomas de la enfermedad, para que finalmente nos curemos, o llevemos un tratamiento que nos ayuda a sobrellevar el padecimiento, y sigamos adelante. Por otro lado, el perder la vida no significa sanar, por lo tanto, solo se oye del problema, pero este no desapareció. Número 2 En segundo lugar, está el milismo, el ya no querer hacer nada, ni querer creer en nada, no esforzarnos, pero de este modo nos dejamos vencer por el absurdo, pero tampoco se enfrenta ni se soluciona a nada, retomando el ejemplo de la enfermedad, el ignorar y no hacer nada ante alguna condición médica de gravedad, no hará que ésta desaparezca, incluso puede empeorar y poner en riesgo la vida. Igualmente, en este caso, estaremos evadiendo el problema, incluso podría empeorar nuestra situación. Por otro lado, Camus sugiere que no debemos dejarnos vencer de ningún modo ante el sinsentido de la existencia, ya que si bien se han perdido aquellas motivaciones y creencias que le daban sentido a la existencia y a la vida humana, igualmente esto nos conduce inevitablemente a la libertad, que si bien esto implica que ahora el ser humano debe ser responsable de sus actos y pensamientos, igualmente le abre la posibilidad de reinventarse, de crear nuevas maneras de vivir, pensar y explorar todo el potencial que pueda alcanzar dadas las posibilidades que le ofrece esta vida y que si nos damos por vencidos ante el indiferente y absurdo universo, nunca sabremos de qué podemos ser capaces, además de poder hacerle frente, en convertirnos en ese císico dichoso, feliz que planteaba Camus. Pero para esto, primero se debe aceptar que la vida es absurda, pero que aún así podemos vivir plenamente, con alegría, con entusiasmo, con pasión, siendo personas que ejercen su libertad a pesar de que no tenga ninguna trascendencia lo que hagamos y pensemos durante nuestro breve paso en este mundo, y de esa manera estaríamos revelándonos ante el absurdo, así como explorar la posibilidad de ser felices. Por otra parte, las ideas que aborda Camus en sus obras no solo se limitaron a la exploración del sinsentido de la vida, sino que también criticó varias ideologías tales como el marxismo, el cristianismo o el propio existencialismo, ya que alejaban a las personas de su esencia humana y limitaban su libertad. Igualmente se preocupó por la moralidad, la justicia y la eliminación de la violencia, aspectos que son cruciales para una mejor convivencia entre sociedades e individuos. En conclusión, Camus nos invita a aceptar que todo lo que hagamos en nuestras vidas no tiene gran relevancia y que aquello que pretende darle sentido a nuestra vida no son más que falsedades. No obstante, no debemos evadir esta realidad, sino enfrentarla, revelarnos ante el absurdo ejerciendo nuestra libertad para reinventar nuestras vidas, explorar nuestro potencial como seres humanos y de este modo abrirnos a la posibilidad de ser felices a pesar de que al callado, indiferente y absurdo universo no le dé importancia alguna. Pero ahora ha llegado tu oportunidad de opinar. ¿Realmente nuestras acciones no tienen o tendrán ninguna importancia para el universo? ¿Por qué? ¿Crees que el universo es absurdo o por el contrario, sí tiene algún sentido? ¿Cuál te imaginas que podría ser? Deja tus respuestas en los comentarios. Eso ha sido todo en esta oportunidad. Espero tengas una excelente día y hasta pronto.